¿Qué pasa, luneros? ¿Deseando saber qué estrenos llegan este viernes a las carteleras? Pues no esperemos más. Comencemos con la claqueta. La soledad de los números primos, adaptación cinematográfica del bestseller italiano del mismo nombre. Un momento, ahora que lo pienso, ¿por qué no decirlo? Pésima adaptación. Tomaros unas pastillas para el mareo antes de ver esta película, porque lo vais a necesitar. Continuos saltos en el tiempo del relato para adelante y para atrás que le harían perderse hasta un Sherpa. Mucho caos y desorden acompañado de un clima lúgubre que además relentiza. El punto positivo, si es que lo existe, lo ponen los actores que están muy bien en sus respectivos papeles. Nos vamos ahora con Sin Identidad, que hace perfecto honor a su título porque es eso, una de tantas. Thriller protagonizado por Liam Nelson y Diane Kruger, que están bien, pero sin despuntar a la película, le pasa también eso. Que no despunta. Está llena de tópicos y la sensación que te deja una vez vista es que ya la habéis visto antes. ¿Os apetece ahora un drama judicial? Este viernes se estrena El Inocente, de Lincoln Layard. Se puede disfrutar de la intriga en esta cinta, además de contar con un buen ritmo y unos buenos actores. Su fallo, el desenlace. La película, en vez de ir a más, decrece desembocando en un final muy hollywoodiense. A este ya le conocéis. Es Maltazar. Y para los más pequeños, este fin de semana tenemos la película de animación Arthur III, La Guerra de los Mundos, tercera y, por suerte, última entrega de la triología de Arthur y los Minimoys. En pocas palabras, aburrida y ridículamente mala. Tampoco creo que nadie esperase mucho más de ella, pero siempre está bien que alguien te lo confirme. Y para eso está la claqueta, amigos. Para ayudaros a no tirar el dinero. A los chiquis, deciros que no os preocupéis. Enseguida llega a la agenda con unos cuantos planes alternativos para estos días. Sin duda, todos ellos mejores. Pero bueno, aún nos queda haceros la recomendación de esta semana. Medianoche en París, de Woody Allen. Una historia pasional disfrazada de comedia romántica coral. Es la excusa que da pie a la historia del viaje por negocios de una familia estadounidense a París. Woody Allen vuelve a utilizar la localización geográfica como base de la narración. Y lo cierto es que los escenarios nocturnos parisinos que usa son muy acertados. Lo que no es muy preciso es el ritmo del film. Y hay que decir también que desde hace ya un tiempo, Woody ha entrado como en una especie de bucle del que no sale y que le lleva a hacer continuamente, si no es lo mismo, tramas muy similares. En cualquier caso, es una película de Woody Allen que esperamos que os guste. Nos vemos la próxima semana.